Entrevista en la palabra de... Espero que tarde un buen tiempo también en la presión mexicana y que sea pronto desprezado para acá. Él se creó un dictador caribeño, un tipo que leía a Heroíto, a Hitler. Era un tipo que era adicto a estos libros y entonces tenía ese aire de soberbio, de mandamás. Cuéntanos cómo es tu acercamiento, si es que lo hubo cuando tú en la reporteada de todos los días, pues tocaste alguna fibra sensible de sus intereses y esto te lleva a la cárcel. Ponos en contexto con eso. Sí, claro. Cuando nosotros reporteamos aquí en la zona maya, un territorio aquí maya pedazo pequeño, entonces Borja empieza a fijarse en nosotros. En 2013 hicimos aquí en Felipe Carrillo Puerto unos videos de cómo había carentes hospitalarias y la gente se moría por enfermedades como el dengue hemorrágico. En el momento no había una reacción ante la crisis que estaba sucediendo. Entonces grabamos videos, testimonios, nos subimos a las redes. Con todo este saqueo que hacía Borja, porque en vez de invertir para el hospital lo saqueaba, pues esto fue lo que tocó y entonces mandó a quemar las radios donde yo estaba teniendo un programa. Y entonces manda a agentes de él a preguntar con mis vecinos dónde vivo, incluso con el contador y empiezan a revisar mis cuentas de negocio. Entonces empiezo a ver que Borja empieza a estrechar un cerco porque yo soy el periodista incómodo que le decía sus cosas. Quisieron detenerme cuando cubrí la protesta de los profesores cuando protestaban contra la reforma educativa. Amenazaron con llevarme a Nayarit. Ahora cuando cubro el tema del agua, cuando los mayos protestan contra el agua, entonces Borja aprovecha de decir que yo estoy saboteando las oficinas del agua potable, que soy un terrorista y entonces me encarcelan nueve meses. Nueve meses de las cuales sufrí golpes, torturas, amenazas de muerte, porque la acusación era que estaba tomando fotografías. Entonces se crean en el quinquenio de Borja, que gobierna cinco años y cinco meses. Crea una figura de... Yo soy su prisionero en ese sexenio, por decirlo así. A ver, cuéntanos, ¿qué nadie, aparte de ti, se daba cuenta de los malos manejos en la gubernatura del Estado? O también podemos inferir que los medios, pues, por perder estos contratos de publicidad que se da en los estados, o los maeseaba directamente. Sí, aquí el tema que Borja usó, por ejemplo, en dos años, se contabiliza ahora dos mil millones de pesos en publicidad. Solamente un columnista ahí que escribe un doc le da 250 mil o que escriba dentro de un periódico. Entonces era inmenso la fortuna que Roberto Borja repartía. Tenía su propio sistema publicitario, ¿no? Oye, Pedro, y ahora sí cuéntanos tu travesía. Llegas a Panamá, ¿a qué fuiste a Panamá y cómo encontraste a Borja? Mira, el periodismo, yo creo que hay que estar en el lugar de los hechos para poder sentirlo. Y entonces fui en calidad, no de verlo derrotado, entrevistando para que se sepa cómo está ahora un gobernador en un país extraño, en un país lejano. ¿Y qué está haciendo ahí? Trato de buscar los medios para acercarme a él y era imposible. En las cárceles son muy cerradas, muy duras y me costó. Iba a entrevistarme con el abogado, el abogado le iba a estar y entonces se le queda mi número. Y al día siguiente, el abogado le llega un mensaje donde dice que iba a tener rojo, pantalones, comida y lo que él había pedido. Entonces, inmediatamente me voy a ir al mozón, compro la ropa y paso a comprarle comida y voy a verlo. Y después, cuando yo salgo, llega entonces su amigo de Borja, había amallado, que fue su secretario privado. Y entonces el abogado, los policías dicen, bueno, ¿y este quién es? Y no lo dejan pasar las cosas a Borja. Y al abogado llamó y dijo, ¿sabes qué? Me confundí de mensaje, este, lo que hayas gastado pasa en el despacho aquí en Carrió Ley y te lo reembolso. Y por esa confusión, entonces, le pude llevar la torta del lomo a Roberto Borja que se comió. Y su ropa, en ese momento no lo vi, los guardias son los que lo llevaron. Pues al día siguiente regreso y los guardias no me dejaron pasar, pero al final pidieron autorización y ya pude pasar. Roberto Borja, entonces, cuando me ve ahí, se sorprende tanto. Espero que no le vaya a dar un diabetes o colapsos ahí. Porque, pues, nunca se imaginó que un país lejano iba a perder a mí y a que me encarceló. Pedro, dime una cosa. ¿Qué sentiste cuando viste a Borja, pues ahora con los papeles invertidos, que tú pudiste entrar y salir a gusto de la cárcel? Y él se queda ahí después de haber tenido, pues, tanto poder y tanto, tanta fortuna en el Estado, ¿no? Pues, te dio doble pena. Uno, porque es un ser humano que está en un país donde no tiene familia y está encarcelado. Y tiene ese miedo ahí en la prisión, no revela que es gobernador, no revela quién es. Y se la pasa escondida a su celda. Entonces, me dio pena por eso. Y me dio pena también porque no cambia el hombre. El hombre, a pesar de haber una circunstancia así, él sigue soberbio y sigue prepotente y sigue sintiéndose, la quinta maravilla sigue sintiéndose que es un serenidios. Ahora, Pedro, para terminar esta entrevista, preguntarte, pues, evidentemente hubo ahí, pues, faltas a la libertad de expresión, faltas a los derechos humanos, en este caso, a los tuyos, no fuiste el único en el Estado. ¿Hoy te sientes seguro de hacer tu trabajo en Quintana Roo? Yo siento que hay muchos, que aquí se goza una libertad de expresión, sin que tampoco esté como rehén el tema publicitario. Entonces, pienso que esto se está avanzando, es un camino que estamos obligados a que haya una transparencia y que entonces se pueda trabajar, se pueda expresar con la libertad de expresión que hay. Ya es diferente a la época Borges, ya es diferente a la era Borges. La era Borges se acabó.